Se alternaron en el control del juego y como siempre ocurre, el que estuvo más efectivo en las áreas fue el que cometió menos errores, fue el que ganó. A nosotros nos tocó perder, pero creo que otra vez dimos muestra de lo que queríamos, logramos jugar igual a igual contra una potencia futbolística. Y es la misma consideración que me merece la actuación de Uruguay en el Mundial. Quizás esto sea el inicio de algo, tendremos que mejorar más aún para aspirar a poder derrotar a estos grandes equipos. ¿Y el Mundial en sí? Bueno, ya le digo. ¿Qué significó esa actuación de Uruguay acá en su gráfica? Demostrar que podemos jugar de igual a igual, ya lo dije, contra cualquier equipo, porque nivel superior que estos equipos no hay. Uno de los que va a jugar la final, alguien que perdió la posibilidad de estar en ella, de las mejores actuaciones, y es cierto que hemos perdido, pero también podríamos haber ganado porque creo que en el juego no fueron superiores a nosotros. Ok. Preguntas, questions. Maestro, la identidad del equipo lograda a lo largo del campeonato. Usted mencionó hoy que jugó de igual a igual y efectivamente Uruguay tuvo muy buenos pasajes de fútbol frente a una potencia como Alemania. Digo, la identidad de equipo que se logró a lo largo del campeonato, ¿acaso puede hacer de las cosas más rescatables desde Uruguay, al margen obviamente de otros aspectos que usted pueda valorar? Una identidad que por diferentes motivos habíamos perdido desde hace bastante tiempo. Creo que tratamos de ser un equipo moderno en el sentido de que hay que ser conscientes de lo que es competir a este nivel y hay que trabajar mucho para limitar al equipo rival. Algo que en algún momento nosotros fuimos muy buenos en eso, en los aspectos defensivos. y creo que este equipo lo ha logrado en algunos de los partidos, poniendo además una intención de jugar bien, de tratar de crearle problemas al rival. Éramos conscientes de que fuimos una sorpresa y creo que lo que nos convence es demostrar que no estamos tan lejos, quizás podemos estar por debajo, pero creo que el rumbo está marcado y en los procesos de trabajo que vengan en el futuro, sobre todo a nivel juvenil, hay que sacar enseñanzas de esto, del perfil de los equipos, del perfil de los futbolistas que se destacan, como espejo para formar futbolistas y seguir en esta senda. Tampoco pretendemos superar todas nuestras condicionantes que tenemos en muchos aspectos, de un día para otro, pero es muy cierto además que hacía décadas de que no podíamos lograr esto más allá de que se intentó. Ahora que lo logramos, no me parece demasiado vanidoso pensar que si mejoramos un poco podemos aspirar a tener cierto protagonismo en los torneos internacionales. Maestro Federico Guizán, antes que nada, creo que el orgullo de todos los uruguayos con lo que ha sido esta campaña de Uruguay en este Mundial, y uno de los puntos fuertes que siempre se destacó, sobre todo en la primera etapa, fue el aspecto defensivo, la solidez de Uruguay. ¿Cree que hoy fue el punto que complicó la chance de acceder a ese tercer puesto? Sí, también las oportunidades claras de marcar que se perdieron. El fútbol es así, se disputan innumerable cantidad de pelotas en un partido de fútbol en todas las zonas del campo, pero las que definen los partidos son poquitas y son las que se juegan en las áreas. Y no estuvimos tan bien ahí, quizás en la disputa del juego estuvimos bien porque por momentos dominamos Alemania, sobre todo cuando nos cayó ese segundo gol fue un balde de aguas frías, porque no fue producto de una insistencia de Alemania o de un dominio del juego, fue una jugada completamente aislada. Eso por el lado de explicar el resultado. Pero sabíamos que en una serie donde hay que aspirar a ganar para tener una recompensa en el partido anterior para llegar a la final, en este para salir tercero en el Mundial, hay que ir a proponer con ciertos riesgos. No podemos venir a jugar un partido por el tercer puesto tomando solo precauciones defensivas. Por eso digo, esos errores hay que analizarlos, hay que capitalizarlos como experiencia. Si son puntuales no hay problema. Si son llamas esenciales es que tenemos problemas para corregir y hay tiempo y oportunidades para eso. Gracias. Hi coach. I just wanted to find out from you, what did we make of South Africa as the host of the World Cup? And lastly, do you think it's time now that football fans got off Luis Suarez's bag? Because every time he got the ball today, he was booed. Do you think it's time now that people move on and forget what happened against Ghana? Respecto del público sudafricano, y agradezco la pregunta, solo tenemos palabras de agradecimiento. Se habló mucho de este Mundial, se criticó mucho antes de ver la realidad, ya se hicieron previsiones de posibles carencias que iba a tener la organización. Es cierto que yo tengo una visión positiva, como debe ser, y creo que los grandes estadios, los hoteles donde fuimos, la infraestructura básica estuvo muy bien, pero por encima de todo eso, la amistad y la gentileza de la gente sudafricana, de toda ella, pero especialmente la de Kimberly, porque allí tuvimos nuestro campamento base, y la manera como nos trataron hizo que prácticamente lo sintiéramos como un hogar, después de cada uno de los partidos de la primera fase, de octavos, de cuartos, en que nos tocó regresar a Kimberly, teníamos la sensación de regresar a nuestro hogar. El día del partido con Sudáfrica, nos saludaban con una gentileza que en mi continente no se ve, hay otro tipo de rivalidad, otro tipo de concepción del deporte. Y en ese sentido, creo que el Mundial ha sido un buen Mundial desde ese punto de vista. Respecto a los divisores, son reacciones de la gente que a veces no tienen demasiadas explicaciones, y son generalmente esporádicas, demostrar cierto descontento, o hostigar a algún jugador. Yo reitero que Luis Suárez protagonizó una incidencia como otros futbolistas en otros partidos en este mismo Mundial. Por ejemplo, del jugador de Australia, que impidió un gol contra Gana, y fue expulsado, nadie se acuerda ni cómo se llama. Quizá por las consecuencias que tuvo la acción de Suárez. Gracias.